Padre amigo, hoy me besas como siempre, como siempre estás aquí, como nunca te sentimos. ¿Le gusta viajar en avión? Me gusta, gusta. Diez horas, diez horas y media de, ¿cómo se dice?, de reposo, ¿no? De descanso. De descanso, sí. Ayer se cansó mucho, ¿eh? ¿Ayer? Era una audiencia larga, ¿no? Después una otra. ¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México? La mayor ilusión, la suya ilusión es más grande, la suya meta más grande, que desidera la vida. Yo diría que es, es, Guadalupe. Banderitas de México y del Vaticano se ven en todas las tribunas, gritos de emoción, el Papa se arregla a besar suelo mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! De mi patria se suele decir, Polonia sem perfideis. Yo quiero poder decir también, México, siempre fidelis, siempre fiel. Rezad también vosotros por el Papa y por la Iglesia. En nombre también de nuestros hermanos en el Episcopado y de toda la Iglesia mexicana. Mi gozo es aún más grande, porque al empezar ahora esta segunda visita pastoral en nuestra tierra, como sucesor del Apóstol San Pedro, el Señor me concede la gracia de beatificar, es decir, de elevar a la gloria de los altares, a algunos hijos redirectos de vuestra nación. Juan Diego, el confidente de la dulce señora del TPH. Los tres niños, mártires de TPH, Cristóbal, Antonio y Juan. Aquí, junto a TPH, fue ejemplo de humildad. La Virgen lo escogió entre los más humildes para esa manifestación condescendiente y amorosa, cual es la aparición guadalupana. Un recuerdo permanente de esto es su rostro materno y su imagen bendita, que nos dejó como inestimable regalo. El reconocimiento del culto que, desde hace siglos, se ha dado al laico Juan Diego, previste una importancia particular. Es una fuerte llamada a todos los fieles laicos de esta nación, para que asuman todas sus responsabilidades en la transmisión del mensaje evangélico y en el testimonio de una fe viva y operante en el ámbito de la sociedad mexicana. Desde este lugar privilegiado de Guadalupe, corazón del México siempre fiel, deseo convocar a todo el laicado americano a comprometerse más activamente en la re-evangelización de la sociedad. Juan Pablo II ha señalado a México como un país que le abrió las puertas de su patria. Él hubiera preferido, quizá, ir primero a Polonia después de haber sido electo. Pero vino a México y las autoridades de Polonia de aquel tiempo, a su regreso, le abrieron las puertas de su patria. Y Juan Pablo II siempre ha reconocido ese amor tan especial que tiene por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!